El día de hoy vamos a hacer unos hot cakes que a mí me encantan para después de entrenar y ganar masa muscular. Hola gente, ¿cómo están? Si no hayan estado por aquí en mi canal, mi nombre es Memo. Yo hablo de cosas fitness, de veganismo, de rutinas con coreografía, rutinas de ejercicio, recetas veganas, como es el caso del día de hoy, que vamos a hacer unos hot cakes veganos altos en proteína para ganar masa muscular. Esto es ideal para después de entrenar como post-workout o de desayuno. También está bastante bien, la verdad es de mis comidas preferidas. Y bueno, vamos a hacer la receta. Está muy fácil, muy sencilla. Ahorita lo van a ver. Pero bueno, sin más, vamos a ello. ¡Gracias! 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 Y gente, finalmente están los hot cakes. Con estas porciones que les puse salen de 5 a 6 hot cakes. Este, ya dependiendo si los hacen chiquitos o grandes. Yo más o menos los hice medianos, salieron 5 hot cakes. Este, como les dije, es ideal para después de entrenar como post-workout por su alto contenido de carbohidratos y de proteína para la reparación muscular. Me encanta este platillo. También ya ustedes le pueden poner los toppings que quieran. Esto va a aumentar un poquito las proteínas o las calorías. Como en mi caso, yo le puse dos cucharadas de hemp, de semillas de hemp. Le puse un poquito de nuez. Le puse la fruta, por supuesto. Y le puse crema de cacahuate, ya derretidita, para poderla comer. Entonces, es sencilla la receta. Háganla ahorita, final de año, empezando el año, cuando sea. Esta es ideal, es increíble para desayunar o para después de entrenar. Pero, gente, nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vemos en otro video de cualquier cosa relacionada al fitness y al veganismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!